Bienvenido mi gente al vlog Número 1 Osea no es que somos un número 1 Es que este es el primero Del vlog de Orlando Torres Borrero Aquí vamos a hablar de lo que me de la gana Así se llama el vlog Lo que me de la gana Vamos a estar ranteando películas Lo que dice el gobernador Este... Lo que voy a sacar los cojones Ok mi gente Tema número 1 Chantal ¿Dónde carajo está? Yo no siento ni fucking trueno Ni gelada ámpagos Ni lluvia Ni brisa Ni brisa En Facebook me pusieron Que eso es como una brisa abanico No da ni pa'l carajo El gobernador bien cagado Anunciando que va a haber Una fucking tormenta Y diciendo a todo el mundo Que compren cosas que tienen necesidad Porque va a haber una tormenta Y es lo que el día Tormenta La gente volviéndose loca En los supermercados Con pasachichas Cerveza Whisky Condones Este... Carne va a pasar Comprendo un montón de miel Que necesitan Porque no hay ni tormenta No escucho nada No escucho nada Chantal 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 Y en otro lugar Huracán Que nos hace todo bien duro George Obviamente antes de Katrina Y tú también la letrina No puedo hablar Es que yo me acuerdo George Nombre pato Son nombre Pato ¿Quién le tiene miedo ¿Quién le tiene miedo a George? Yo no Bueno a menos de que este la cárcel ¿Verdad? Y se me caiga el jabón Ahí si yo le... Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quién no vio la fucking huevada x2 del fricking gobernador? ¿Ehe? Y que Si tu sabes temprano Y tu no sabes temprano Busca donde eres temprano Pero si tu sabes tarde Y donde sabes tarde Pues busca donde eres tarde Va a haber ley seca Ley seca ¿Para que va a haber ley seca? Si como quiera todo el mundo se va a A paquiar con licor Todo el mundo ya que hizo la comprita Desde antes, desde que dijeron que era ley seca Todo el mundo ya compró cerveza De todo Si yo fuese el gobernador de Puerto Rico Yo no no soy un carajo Yo no no soy un carajo, aquí no pasa nada No está ni lloviendo, no está pasando nada Aquí no viene nada Y para cerrar que me voy Una preguntita Si usted estuviera en temporada huracanes Como la de ahora O sea tormenta, huracanes, lo que venga Que usted es lo que compran Que yo compran Me la pueden contestar Por allá abajito Si no me la contestan Pasan pel carajo No importa Au revoir Van Voyash Saramaviche Nos vemos No importa No importa No importa No importa Gracias por ver el video.